Buenos días a todos, excelentísima señora ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, excelentísima señora consejera de Movilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, querida María, todas las autoridades locales ya conocidas de la Diputación de Palencia, de Aguilar de Campó y de localidades próximas, amigos todos, muchas gracias por venir a este nuevo enlace de la autovía A67. Desde el gobierno de la Junta de Castilla y León celebramos que se refuercen las infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una comunidad autónoma extensísima, con 94.000 kilómetros cuadrados, con algo menos de 2 millones y medio de habitantes en toda la comunidad autónoma y una población por tanto muy dispersa en la que siempre se echan de menos las infraestructuras y que éstas sirven para conectar a las personas, tanto de los núcleos urbanos como del mundo rural, facilitando así las conexiones. Castilla y León, como saben todos ustedes, es un lugar de bienvenida, una tierra de paso, una región de España que colinda con nueve comunidades autónomas y que sirve para ir tanto del sur como hacia el norte, de España, de Portugal a Francia y que por tanto es un lugar de paso para muchos españoles y por tanto, por ese motivo, queremos poner énfasis en que ésta es una tierra de bienvenida, de acogida y de paso. Sin más, no quiero desaprovechar la ocasión de que está aquí la señora ministra para reiterarle nuestra petición de más infraestructuras para Castilla y León, de menos discriminación en materia presupuestaria para una tierra leal a España, como ha sido siempre Castilla y León, y pidiéndole por favor, por supuesto desde el respeto institucional, que se ejecuten de verdad los proyectos pendientes en Castilla y León y que se terminen todas las autovías que tanta falta hacen para la calidad de vida y para luchar contra la despoblación en Castilla y León. Muchas gracias.